Gloria al Señor, aquí regresamos otra vez La familia Ramírez, el evangelista Héctor de la Cruz Por aquí estamos otra vez, Candela Valiente, valiente seré No me importa el camino de la muerte Valiente, valiente seré No me importa el camino de la muerte Porque el reino de los cielos Porque el reino de los cielos Lo arrebatan los valientes Porque el reino de los cielos Porque el reino de los cielos Lo arrebatan los valientes Valiente, valiente seré No me importa el camino de la muerte Valiente, valiente seré No me importa el camino de la muerte Porque el reino de los cielos Porque el reino de los cielos Lo arrebatan los valientes Porque el reino de los cielos Porque el reino de los cielos Lo arrebatan los valientes No, si esto es candela Mira tú a esos cobardes que están por ahí Se los va a llevar el diablo Ponte valiente para que te vayas al cielo Aleluya Valiente, valiente seré No me importa el camino de la muerte Valiente, valiente seré No me importa el camino de la muerte Porque el reino de los cielos Porque el reino de los cielos Lo arrebatan los valientes Porque el reino de los cielos Porque el reino de los cielos Lo arrebatan los valientes No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano No hay un saludo más lindo El saludo del cristiano Te da la mano y te dice Dios te bendiga mi hermano Te da la mano y te dice Dios te bendiga mi hermano No hay un saludo más lindo Eso te bendiga mi hermano Lo arrebatan los valientes Eso te bendiga mi hermano